El tenis en silla de ruedas es un deporte que año a año cobra más notoriedad en Chile y el mundo. De la mano de Robinson Méndez, principal exponente chileno de la especialidad, decenas de personas han visto en esta disciplina una oportunidad para realizar una carrera deportiva a pesar de su discapacidad física. Un ejemplo de ello es Pablo González, tenista paralímpico pintanino que nació con meningocele, anomalía en la que los huesos de la columna no se forman completamente, lo que hace que la médula espinal y los tejidos que la recubren salgan por la espalda del niño. Esta enfermedad a su vez le significó a Pablo no sentir sus piernas y que éstas no se desarrollaran con normalidad. Sin embargo, este mal congénito no fue impedimento para que nuestro vecino de la población Los Manantiales forjara una carrera como tenista en silla de ruedas, actividad a la que recién está volviendo tras un tiempo de para. Pablo González se integró hace casi dos meses a la Escuela de Tenis de La Pintana y entrenó tres veces por semana en el Estadio Municipal con el fin de preparar su participación en el Chilean Open 2014, torneo donde tuvo una participación que superó sus propias expectativas. Perdí lamentablemente la primera ronda, pasé a la segunda categoría que vendría siendo consolation en la que me consagré como vice campeón de consolation y perdí semifinal de doble. Y bueno, fue una experiencia bonita, buen resultado para el logro de entrenamiento que tuve. Fue lo que yo esperaba, incluso un poco más. Me siento contento y sé que puedo seguir luchando por más. Ya reintegrado al circuito profesional, Pablo se pone metas ambiciosas para esta temporada. Su idea es recuperar la forma física y afinar la técnica con el fin de llegar a un buen nivel a octubre, mes en el que se disputará el Abierto de Antofagasta. A nivel de entrenamiento es seguir mejorando mi golpe, mi movimiento, mi destreza. Y a nivel competitivo es seguir por el torneo de Antofagasta que viene ahora. En octubre es dar todo, poder coronarme campeón en el campeonato de Antofagasta, que es mi meta de este año. El Chilean Open es organizado por Doris Gildemeister, hermana del ex capitán de la Copa Davis. Este evento ha significado ser una importante vitrina para los tenistas en silla de ruedas, tanto de Chile como del extranjero. En su décimo séptima edición, el Abierto Santiago ya se ha ganado un lugar de prestigio en los calendarios de muchos jugadores alrededor del mundo debido a su buena organización y al aumento sostenido de los premios a repartir. Llevamos 17 años y a mí me motiva mucho porque veo que cada año juegan más jugadores y sobre todo chilenos. Y para ellos es muy bueno porque ellos están acá en su casa, o sea, en Chile. Y pueden agarrar puntos para el Tour y poder salir después afuera y agarrar, estar dentro del ranking mundial. Es buenísimo. Entre más torneos hayan, pues mucho mejor se divulga más el deporte. En algunos países es bastante difícil. En Colombia fui yo la primera. Entonces, como empezar ese proceso es bastante difícil. Y ahora pasan los años y veo que hay más torneos, más jugadoras, más apoyo. Yo veo que siempre en Chile sí hubo apoyo como desde el principio. Y eso es algo que yo valoro mucho acá en Chile, que el apoyo que tienen es impresionante. Entonces, mejoran mucho más rápido que los que no tienen apoyo. El deporte en sí, ya cualquier tipo de deporte adaptado es espectacular porque, bueno, te integra, te integra mucho. Te juntás con deportistas, bueno, en estos casos de otros países. Y es muy, muy bueno. Y en mi caso, bueno, la verdad que empecé hace unos 12 años con natación. Y hice 5, 6 años de natación. Y, bueno, hace ahora 7, 8 que estoy haciendo tenis. Y, bueno, la verdad que espectacular. El año pasado tuve la suerte de viajar a un mundial. Me convocaron para jugar la Copa del Mundo en Turquía. Así que realmente contentísimo. Y siempre, bueno, con muchas ganas. Dentro de los beneficios que le significan a un tenista en silla de ruedas la práctica de este deporte, destaca el aspecto motivacional, elemento clave no solo para lograr el éxito en el ámbito competitivo, sino también como un importante sustento de autoestima y optimismo para afrontar la vida. Mentalmente es un logro muy grande porque tú al estar con una discapacidad sientes que no puedes salir adelante, que ya se te acabó la vida, que no puedes hacer nada. Pero el deporte te da como esa, es como el medio para lograr lo que tú quieres e inclusive tus sueños. Y obviamente es un trabajo, no es fácil, pero es como en todo, es una carrera. Y obviamente ayuda mucho a superar, a superarse a cada día más la discapacidad se supera a través del deporte. El que está jugando tenis ya en este torneo ya está rehabilitado mentalmente bastante, te voy a decir. Porque aquí, no sé, si tú te das cuenta, se relacionan entre ellos, son personas felices, no están sentadas en sus casas mirando tele o en el computador, porque los que han tenido un accidente o... La vida sigue, te fijas, no con la discapacidad, no para la vida, sigue la vida. Y ellos lo están haciendo, y si tú los ves, están todos los chuchos, se los olvida que están en silla de ruedas. Tras su positiva participación en el Chilean Open, Pablo González sigue entrenando regularmente en la escuela de tenis de La Pintana. Este ilustre vecino se ha convertido en un ejemplo de superación para sus compañeros y esperamos que su esfuerzo y perseverancia le permitan cumplir el sueño de ser campeón en octubre en la ciudad de Antofagasta.